Podrán decirnos que lo negro es blanco Privarnos del calor de los amigos Negarnos la belleza y el encanto De ese cielo tan nuestro y tan querido Podrán hacer que duelan los recuerdos De las cosas que amamos y perdimos Dejarnos las palabras en silencio Acorralándonos contra el olvido Podrán acribillarnos la ternura Herirnos en el pecho y en el alma Hacernos cada noche más oscura Y hasta desalentar la luz del alba Podrán ensombrecernos el verano Robarnos nuestro tiempo y nuestra casa Pero jamás podrán arrebatarnos Los sueños, ni el amor, ni la esperanza Porque a pesar del viento y la marea No renunciamos nunca a la alegría Seguimos agitando primaveras Arrojándole rosas a la vida Podrán ensombrecernos el verano 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 Gracias por ver el video.